Adorada Elba, primera valida y seguida la partida, ligero retraso para Adorada Elba, también para Sereida, quedan estas dos en los últimos lugares, gran armonía rápidamente al dominar la carrera, Queen León avanza por la parte interior de Plantea Lucha, queda en el segundo medio cuerpo, a todas estas, viene avanzando por la parte exterior, la lleva Almendralot, que trata de pasar al segundo, Monial Love, corre ahora en el cuarto lugar, el quinto se viene recuperando desde el fondo Sereida, luego está quedándose la número uno, Candy Wooder, está Adorada Elba en el penúltimo lugar y Reina Fari, en el último lugar, gran armonía, dominándoles en la carrera, gran armonía en la delantera, insistiendo Almendralot por la parte interior, Almendralot tratando de alcanzar gran armonía, Queen Leona mantiene ahora el tercer lugar en el cuarto, Candy Wooder, cuando se aproxima ya la última curva, casi en fila india, cuando entraron ya a la recta final y gran armonía, tiene el buen margen de ventaja a su favor, y esta luce ganadora ya cuando faltan 200 metros para la llegada, mucha ventaja para la llegada, gran armonía, la que viene atropellando Reina Fari por la parte interior, pero será para el segundo, pues gran armonía ya les gana la carrera, gran armonía, la primera válida para el 5 y 6, en el segundo, Reina Fari, en el tercero, Almendralot, en el cuarto, Candy Wooder, en el quinto lugar, money and love, el sexto lugar para Sereida, en el penúltimo, Adorada Elba, y el último para la carrera parecía, Queen Love. Gracias por ver el video.